¿Qué es el caos y el monismo? Así he llamado esta reflexión libre que es producto de pensar en lo que ha venido ocurriendo en Colombia en las últimas horas. Lo he pensado no solo desde la revisión de múltiples fuentes y de no quedarme con una sola versión de lo que ocurre, sino también pensando en muchos amigos colombianos, la mayoría de ellos pensando distinto a mí, pero que al final han decidido alzar su voz y ejercer su derecho muy legítimo a la protesta frente a lo que es su descontento hacia medidas que ha tomado el poder. Pero también es un mensaje de alerta, un mensaje de alerta que no es nuevo, un mensaje de alerta de una operación que ha venido teniendo lugar no solo desde el año 2019 cuando vimos cómo en simultáneo en América Latina se pretendió incendiar a los países bajo la excusa de las demandas sociales que por muy legítimas que puedan ser terminaron siendo infiltradas para generar caos, destrucción, miedo y zozobra, sino también porque hoy lo que estamos viendo en Colombia no solo es la repetición de aquello, sino también una excusa para que el poder sea tomado por aquellos que precisamente han entendido que es la violencia la que los puede llevar a ese camino y a esa meta de tomar el poder en Colombia. Esto lo hago además muy preocupado por lo que estoy viendo, porque si algo hemos visto en las últimas horas es un patrón de destrucción muy agresivo que poco o nada tiene que ver con demandas legítimas de la gente. No se puede construir una alternativa y no se puede pretender hablar de soluciones destruyendo. No se puede pretender que frente a todos aquellos que han levantado con mucho esfuerzo sus negocios y sus propiedades, hoy se pretenda por un arrebato pretender destruirlas, precisamente porque eso probablemente pueda afectar a los gobiernos que toman decisiones impopulares. La realidad es que esa destrucción poco afecta al gobierno, afecta a la gente, lo afecta a usted como ciudadano y también afecta a muchos empleos que precisamente hoy se ven atacados por estas medidas, muchas de ellas desde el odio, el resentimiento, que suelen ser fundamentalmente las primeras grandes semillas que se siembran para luego destruir las sociedades. Y no es casual, no es casual, hay un guión, hay un patrón. Se toman algunas medidas impopulares, estas medidas generan descontento social, legítimo, pero esas protestas luego son precisamente infiltradas por grupos violentos que aprovechan ese descontento para entonces quemar y no solo desvirtuar el propósito de lo que puede ser mostrar el rechazo a una determinada política, sino que termina siendo el caldo de cultivo para generar odio y división. Lo más casual, entre comillas, porque de casualidad no tiene nada, es que lo que termina siendo una exigencia o una queja frente a una decisión tomada termina por exigir la cabeza del gobernante. ¡Qué casualidad! Pero además termina siendo la excusa perfecta para precisamente la izquierda, desde la oposición, justificar su retorno al poder porque las democracias liberales o la derecha no ha sabido responderle al pueblo. Y así se enganchan, y así utilizan redes sociales, y así utilizan medios. De hecho, debo expresar mi preocupación porque además está comprobado que buena parte de lo que está ocurriendo en Colombia viene siendo sacudido y viene siendo alentado desde Venezuela y otras latitudes, ¿sí? Por parte del régimen. Del régimen que ha entendido exactamente que su rol debe ser ese, el de crear violencia, destrucción, caos, el de infiltrar las protestas, pero no solo en el terreno real, en las calles, mientras que van todo a su paso, sino también desde las redes sociales, desde las fake news y de cada una de las cosas que van generando miedo e incertidumbre en las redes sociales es parte de su meta y su objetivo. Ya los servicios de inteligencia de Ecuador, Chile y Colombia en el 2019 habían detectado esto, no solo de Venezuela, sino también de países como Rusia o Turquía. Y en esta oportunidad no es la excepción. El régimen venezolano tiene las manos metidas en esto de lleno porque sabe perfectamente que Colombia es la joya de la corona para la izquierda continental. Y no, esto no tiene que ver con procesos que puedan darse a lo interno, discusiones, debates, reformas, que son parte de lo que las sociedades democráticas deben tener la oportunidad de abrirse y discutir. Tiene que ver con un plan de destrucción que no se va a detener hasta acabar con la fuerza pública, hasta acusar a los funcionarios que están defendiendo la propiedad y que están defendiendo las calles y por supuesto que no van a acabar hasta que el poder sea desmantelado, el poder del gobierno de turno. Y con esto quiero decirles que no estoy defendiendo lo que pueden ser acciones y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Eso hay que condenarlo porque si algo hemos hecho en Venezuela precisamente es denunciar y condenar el uso excesivo de la fuerza. Eso hay que condenarlo. Pero también hay que condenar la violencia y el caos que generan grupos que precisamente están buscando eso para provocar y precisamente están buscando eso para destruir todo a su paso. La respuesta a defender el derecho a la protesta no puede ser atacar a la propiedad privada. El derecho a la protesta es tan legítimo como el derecho a la propiedad y ambos deben ser defendidos, pero sobre todo ambos requieren de un enorme compromiso contra la violencia. A cada funcionario que exceda el uso de la fuerza, y que precisamente reprima, por supuesto, que hay que buscar que toda la justicia caiga sobre cada uno y que se investigue los hechos y que por supuesto se responda. Pero también hay que hacer lo mismo con cada uno de los vándalos y criminales. Muchos de ellos infiltrados, muchos de ellos entrenados desde Venezuela para generar caos y violencia. Ellos también tienen que ser condenados. Tienen precisamente que ser juzgados y todo el peso de la ley tiene que caer sobre ellos. Lo que no podemos permitir es que desde el chantaje de la violencia se pretenda que con ese guión todo quede de esa manera, destruido, y haciéndonos creer que es la única manera de resolverlo. Esto también es un mensaje para el poder, para quienes tienen el poder. Ciertamente hay que escuchar, hay que escuchar a la gente desde sus demandas legítimas, pero no ceder al chantaje de la violencia. Asumir que hay que entender que estamos en guerra y que hay muchas operaciones en marcha en este momento en simultáneo para que precisamente los amigos de la libertad y la democracia muerdan ese peine de querer dialogar con los violentos cuando en realidad están cediendo a los intereses de un grupo que lo único que quiere es que se le abran las puertas del poder como sea, en Colombia y en cualquier parte de América Latina donde tengan oportunidad. No olvidemos eso. No olvidemos que esto es un plan. No olvidemos que es un plan orquestado en toda América Latina. Y no olvidemos que, lamentablemente, insisto, el régimen de mi país tiene las manos metidas en esto. Ojalá Colombia entienda a tiempo el sendero que tiene que recorrer. Y sí, ojalá puedan discutir abiertamente sobre las reformas y aquellas cosas que se pueden hacer mejor. Pero no permitan que el chantaje de la violencia sea el que gane. Tampoco permitan que la violencia sea la que opaque o desvirtúe lo que puede ser una demanda legítima. Sí, hay que aprender a escucharnos. Pero también no olviden que hoy ustedes lo pueden hacer en democracia. Lamentablemente en Venezuela lo hemos tenido que hacer enfrentando un régimen criminal. Y sí, bajo el costo de lo que significa la violencia, la sangre y cada una de las cosas que ha significado muerte y dolor. Hoy ustedes en democracia pueden alzar su voz. Pero así como pueden y deben alzar su voz, también deben condenar la violencia. Defender a aquellos funcionarios que están poniendo orden. Denunciar a los que cometen excesos. Y por supuesto estar del lado de la gente. Pero también asumir que si no se comprende la magnitud y la naturaleza de lo que está ocurriendo, pues lamentablemente Colombia estará atravesando el camino allanado al abismo. Esto no es un asunto de equiparar la fuerza de la violencia con la fuerza que puede tener una protesta ciudadana. La protesta ciudadana siempre tendrá el apoyo de quienes creemos en la democracia. Lo que no podemos decir es que la violencia debe tener lugar. No lo podemos permitir. Y esto no es un asunto de la violencia venga de donde venga. Aquí la protesta ciudadana no es violenta. Los violentos son los que quieren tomar el poder y esos son los que deben ser repudiados. Son los que deben ser rechazados y son los que deben ser enfrentados. Desde la ciudadanía y también desde el poder. Sin justicia no habrá paz. Y sin paz, lamentablemente Colombia atravesará un sendero muy oscuro como el que hoy Venezuela tiene en sus tinieblas. ¡Gracias! ¡Gracias!